Se está cobriendo, buen provecho, ¿verdad? ¡Órale! 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 Ay, mi hija que sí, tu cuerpo no puede parecer muy aquí Ay, mi hija que sí, tu cuerpo no puede parecer sin herida Ay, milla que sinta, ay, milla que sinta Por que de su cuerpo no sólo te pareces, muy equilibrada Ay, milla que sinta, ay, milla que sinta Por que de su cuerpo no sólo te pareces, muy equilibrada Ay, qué bonito, bailaron, qué bonito